Muy buena gente, ¿cómo les va? Después de tantos días de no sacar vídeo, volvimos con todo, agárrense, activen las notificaciones, suscríbanse al canal porque se vienen un montón de vídeos esta semana, después de 9 días, 20 horas de no sacar uno. Vamos a volver con uno de los vídeos que más me ha pedido la comunidad diableras, y es sobre el Diablo 3 que pudo haber sido mucho mejor del que salió ahora, ¿por qué? Porque era directamente la idea de Debbie Bravick, acuérdense que Debbie Bravick es el creador de Diablo y es el que más tiene que ver en el mundo diablero, es la cabeza pensante, el que formó todo en su mente, en su cabeza. Así que, sin más, espero que les guste este vídeo, se van a venir muchos vídeos del lore de Diablo, muchísimos, aparte de noticias de MMO, RPG y demás. Sin más, les dejo de sacar tiempo y vamos a lo que pudo haber sido Diablo 3 y no fue. Tras terminar el desarrollo de Diablo 2, algunos artistas y programadores de aquel entonces, Blizzard North, comenzaron a trabajar en el aspecto artístico y en el motor de Diablo 3. En 2001, después de lanzar la expansión de Diablo 2 Lord of Destruction, el resto del equipo se sumó al desarrollo de la tercera entrega por completo. Obviamente, este iba a ser el Diablo más ambicioso hasta la fecha, y la ambición de sus creadores pudo ser la muerte del proyecto. Esta ambición se reflejaba principalmente en el sistema de juego, que iba a seguir una ruta más propia de un MMO. Blizzard North quería ir más allá de las sesiones cerradas de 4 u 8 jugadores, ofreciendo escenarios de mayor tamaño para más personajes y creando comunidades enormes en torno al juego. La idea era tener zonas comunes en las que interactuar con otros usuarios, misiones y raids para determinados números de jugadores. Eso sí, la esencia jugable iba a ser la misma, con los cambios que supondrían un mundo en el que todo lo ocurrido sería permanente y con la posibilidad de interactuar con muchos jugadores a la vez. Todo esto que estoy nombrando acá, mucho lo ha tomado Diablo 4 hoy en día. Todo esto de la parte de 4 u 8 jugadores, Tintes MMO, todo esto se ve que han tomado nota o no, o no puede ser de lo que por ahí quería ser David Breivik con Diablo 3, no con su propio Diablo 3. Ahora mismo en esta imagen podemos ver a uno de los primeros enemigos diseñados para el juego. Este Diablo 3 iba a transcurrir en el cielo y la historia trataba sobre el infierno intentando apoderarse del mismo. Esto se traducía en un diseño artístico más colorido respecto a los vistos en las entregas anteriores, por lo que no iba a ser del agrado de muchos seguidores. También darían el salto a unos entornos en tres dimensiones, algo que supuso bastante trabajo, tanto desde el lado artístico como el técnico. La versión más temprana iba a ser algo más terrenal, llevándonos a los bosques. Acá voy a dejar también lo que iba a ser el arte del cielo en el Diablo 3 de Blizzard North. Seguimos en el 2001 y los desarrolladores de Blizzard North estaban un poco cansados de trabajar siempre en juegos con la misma temática, así que comienzan a trabajar en prototipos para desarrollar un nuevo juego. Finalmente, desde Blizzard se aprueba el llamado Mystery Project 2, para el que dedican un equipo completo. Nunca se supo nada de este proyecto misterioso que se suponía que iba a ser algo totalmente diferente de Diablo y que también se acabó cancelando. El desarrollo de ambos proyectos progresó bien durante dos años, aunque al parecer las principales figuras de Blizzard North querían tener más peso dentro de la compañía y esto acabó bastante mal. Según los fundadores de Blizzard North, David Breivik, Max Schaefer y Erich Schaefer, junto a Bill Roper, querían tener más peso para saber la situación del estudio, ya que constantemente escuchaban rumores sobre cómo iban a venderlos. A esto se les sumó el problema que resultó ser el segundo proyecto. Más gente significaba más gestión y menos hacer juegos, explicaban. Y pensaban que saber la situación administrativa de la compañía iba a ayudar. Básicamente, lo que pedían era tener más control sobre su futuro, pero tras no recibir respuestas positivas, lanzaron un ultimátum. O nos incluyen en el proceso administrativo o nos vamos. En junio de 2003, los cuatro se iban a ir. Estos acabarían fundando Flagship Studio y algunos de ellos, posteriormente, Runic Games, creadores de Torchlight. Con la partida del Big Four, los cuatro grandes, como se les conocía, Blizzard decide cancelar el segundo proyecto tras dos años en desarrollo y centrar todos sus esfuerzos en Diablo 3. Al parecer, en este momento, también fue cuando se produjo el cambio de ambientación y abandonaron totalmente el sendero del MMO, llevando el juego a una jugabilidad más tradicional. Blizzard realizó un comunicado en el que aseguraba que esta situación no tendría un impacto negativo en el juego. Claro está que ya conocemos la historia a día de hoy y esto no fue cierto. Se sospecha que ese Diablo 3 no cumplía con las expectativas. No sabemos si por la ausencia de estos miembros, que es seguramente que sí, pero en agosto de 2005, después de media década en desarrollo, Blizzard no solo cancela este Diablo 3, sino que cierra Blizzard North. El estudio de Blizzard en Irving toma el relevo. El resto, ya es historia. Sin más, gente, espero que les haya gustado el video. Acuérdense de suscribirse, dejar su comentario y quiero que me den su opinión. ¿Qué hubiera sido si el Big Four, los cuatro grandes, hubieran estado en Blizzard? ¿Qué hubiera sido si David Breivik, el padre de Diablo, hubiera tomado las riendas y nos hubiera dado ese Diablo 3 que él quería, ¿no? Con más tintes MMO, con de cuatro a ocho jugadores, un mundo que realmente iba cambiando, lo que vayamos haciendo quedara permanente. Quiero que me digan su punto de opinión. Esto siempre lo hablamos y para mí, David Breivik, obviamente tenía otro Diablo en la cabeza, este mismo Diablo que él quería ser y seguramente, y él muchas veces lo ha dicho, ¿no? Que este Diablo 3, que hay hoy en día, el que sacó Blizzard, que se hizo cargo, que fue en el 2012, ¿no? No representa para nada la idea que él tenía plasmada, pero, obviamente, que estas ideas van a cambiar mucho, si él es el creador, es el padre, es el que, uno de los que más estuvo involucrado en el mundo de Diablo, él es el uno, obviamente, que puede cambiar mucho, ¿no? Obviamente, diez años después, hay otra gente, otro personal, otro director, que está siguiendo lo que vos creaste, lo que vos pensaste, obviamente, todo esto va cambiando. Así que, quiero que me digan su opinión, yo creo que hubiera sido una obra de arte, yo creo que lo mejor que le podría haber pasado al mundo Diablo es que Debbie Breivik haya seguido siempre, es una lástima que el Big Four no se pueda juntar más, muchos ya están en otros estudios, como decíamos ahí, ya tienen otros proyectos, pero la verdad que es una lástima, ¿no? Algún día, capaz que lo podamos volver otra vez a ver Debbie Breivik tomando las riendas del mundo de Diablo, ahora viene Diablo 4 y la verdad que tengo muchas expectativas con Diablo 4, se van a venir un montón de videos de lore, información, un montón en este canal, como ustedes saben, siempre estamos ahí a la vanguardia de todo título RPG, MMO que sale y de Diablo más todavía. Así que, sin más gente, quiero ver su opinión, suscríbanse al canal, acuérdense que en Discord estamos armando y moviendo todo para lo que es Diablo 4, estamos como locos, así que los espero para el próximo video, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!